Me refleja la luz de tus ojos que brillan Por esa valentía que no viene la luz Cuando vemos los dos, son tus pasos la vía La bajada nos guía en directo Y al pasar la intensidad que me llevó a cambiar Mi ánima siempre va a ser tendicular Voy pasando el deseo que me hace brillar En un momento que en el tiempo se mantendrá Voy directo a la luz de todas las estrellas Mucho miedo me entregan y tu mano me das Cuando miro mi error se me nubla la vista Finalizo la lista cuando sola estoy Y al pasar la intensidad que me llevó a cambiar Y mi ánima siempre va a ser perpendicular Voy pasando el deseo que me hace brillar Sentimiento que en el tiempo se mantendrá Que me hace llorar Con el tiempo se mantendrá Y al pasar la calentización de la luz Voy a aprender Que perder En mi vida El poder Otro lado Será ver Mucho más Velocidad Encantar Que el hada Muchas veces Nos traiciona No hay No hay Nada Verá Señal Rayo Y luna En el reflejante De ti mismo Esta noche Puede Elegir A tu firma Pronto Mil Y tus estrellas Más Más que las demás No me prometen No hay No hay En mi 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 Y hasta la verdad.